Hola, muy buenos días, amigas, amigos. Hoy es viernes 31 de julio, el último día de este mes, y vamos rumbo a Palacio Nacional, son las 5.45 de la mañana. Vamos a tener la reunión de todos los días en el Gabinete de Seguridad con el presidente López Obrador y el equipo de salud. Más tarde vamos a estar en Puebla, todo el equipo de salud, para la presentación de este modelo de intervención local comunitaria para la salud. Y allá en Puebla tenemos siete hospitales y muchas unidades médicas rurales del programa y el bienestar. Este es el modelo de atención integral a la salud que desde hace 41 años involucra a las comunidades en la prevención en el primer nivel. Y por eso es que hemos estado acompañando a la secretaria María Luisa Albores, al doctor López-Gatell, a todos los que conforman esta estrategia y que estamos poniendo la experiencia y los resultados de InBienestar para apoyarla en este modelo que vuelve al origen, a la base, a la comunidad como el actor fundamental de la salud. Les vamos contando cómo nos va. Saludos.